¿Qué es Ángel Contreras? Estamos con Ángel Contreras, él es un viejo bombero, bueno, antiguo bombero aquí del departamento de Ciudad Obregón y él ha logrado ganarle la batalla al cáncer. Me gustaría Ángel que nos platicaras tú, de tu propia voz, cómo fue todo, cómo sucedió, qué has hecho y cómo te sientes ahora. Bueno, este asunto empezó en un servicio de unas bodegas, estaban trabajando en dos bodegas y afuera estábamos el comandante Hugo, Roberto Morales, Mario Talamante y Ángel Contreras, el que soy yo. Vimos que empezó a salir humo del tercer almacén, de la tercer bodega y fuimos a revisar el almacén. No se miraba llama, lumbre, pero prendimos una lámpara allá estando adentro y vimos que había mucho humo, humo color amarillo o verde. Después de revisar que sí había lumbre en unos almacenes, en unos sacos que había en el almacén, nos dimos cuenta que era fertilizante que se estaba quemando. Entonces el humo nos sacó a todos, este, ahogados por la falta del equipo de respiración autónoma. Cuando estábamos afuera, a uno nos atacó más fuerte que a otros. A mí llegó el grado de ahogarme, no poder respirar, porque me atacó el humo muy fuerte y me asfixió el humo y empecé a toser mucho. Según el doctor que me revisó después, se me lastimaron las cuerdas bucales por tanto toser, con el tiempo fue pasando, fue aminorando el cono de voz al grado de no escucharse nada. Siguió pasando el tiempo y en otro chequeo que tuve me diagnosticaron un tumor en la cuerda derecha. Ellos le llaman, como le llaman al tumor, le llaman, no recuerdo cómo le llaman al tumor ese, pero era pequeño todavía. Con el tiempo empezó a crecer el tumor y tuvieron que radiarme. Me dieron radiaciones, me iban a dar 70 radiaciones por el lado izquierdo y 70 por el lado derecho, pero no ocuparon darme las 70 radiaciones, sino en las 30 radiaciones el tumor desapareció. Gracias a Dios. Entonces dejaron de darme las radiaciones porque fue suficiente para erradicar el tumor y de ese modo fue como quedé libre del tumor. Después me hacían un chequeo cada dos meses y el tumor ya no volvió. después el tumor lo chequeaban cada seis meses y ya no volvió a aparecer. Después cada año y el tumor desapareció por completo hasta que me dieron de alta. Pero el tumor como estaba en la cuerda las radiaciones quemaron la cuerda y se quemó la cuerda derecha. Por eso es que no pude hablar normalmente y me ahoga. No puedo hablar mucho porque me ahoga. se lastima la cuerda. Ok, Ángel. El que no quiero es forzarte a hablar mucho porque me imagino pues que te cansa y te produce dolor, ¿no? Solamente una recomendación para los nuevos elementos. Pues mi recomendación es que ningún servicio por más leve que sea habiendo humo entren sin la respiración autónoma el canque de respiración autónoma porque solamente de ese modo podrán salvaguardar su vida. después de eso he podido ir a servicios pero ya no poder usar el canque de aire autónomo porque me ahoga. Me imagino. Bueno, Ángel, pues un millón de gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Para servirle. Gracias.